...sociales, por supuesto agradeciendo siempre la colaboración. Se trata del accidente de este ómnibus interprovincial en la zona de Pasamayo. Tremendo susto que se llevaron y ha quedado prácticamente suspendido en este precipicio. Aquí tienen ustedes el nombre de la empresa Expreso Turismo Andino, y se quedó en esta posición. Observen la magnitud del riesgo del accidente que ha podido ocasionar víctimas fatales, teniendo en cuenta que se trata de un abismo pronunciado. La neblina en la zona habría sido uno de los factores que han contribuido a ese despiste. Es la zona de Pasamayo y tenemos aquí algunos de los pasajeros. ...no terminara abajo en la playa. Bastante nubosidad y llovizna a la hora en que ocurrió este accidente. Muchísimas gracias, así como el usuario que nos ha mandado estas imágenes, usted también puede enviarnos cualquier denuncia. Ahí tienen ustedes el teléfono en la parte superior izquierda de su pantalla, 998131696. WhatsApp de Canal N y América Noticias. ... ... ¡Vamos!